Hola a todos y sean bienvenidos a mi vídeo de mi review para el cómic número 253 de The Walking Dead, del cual se llamó Heavy Hanks The Head. No me hagan traducirlo porque no tengo ni idea de cómo se llama. Este cómic la verdad es que me pareció muy interesante, si es que aún no lo han visto vayan a verlo, la verdad es que... A ver, los cómics de The Walking Dead tienen el problema y es que casi nunca muestran demasiado porque son solo 53, bueno 53 no, son 25 páginas del cómic, así que no muestran demasiado, te lo lees literalmente en 15 minutos, así que ese es el mayor problema que tienen. Pero la verdad es que este cómic lo sentí que mostró más de lo que muestran la mayoría de cómics porque como que cuando tienes un montón de páginas sobre diferentes cosas, por una parte de Alexandria, por otra parte de Dwight, por otra parte de Negan, sientes como que si el cómic fuera más completo, ¿saben? Y eso es lo que yo pienso que pasó en este cómic, es el número 153. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar a analizarlo como es lo más normal. Bueno, comenzamos el cómic con lo que sería Rick viendo la investigación sobre lo que pasó con Negan, ya sabemos que Negan se escapó de la cárcel, el chico este que no recuerdo su nombre lo dejó escapar. No tengo ni idea qué podría pasar con Negan, la verdad, ya hablaré de eso luego, pero a ver, no tengo ni idea. Luego también tenemos la caravana que va hacia Hilton. Yo pienso que cuando Maggie se entere que Negan se escapó y básicamente fue con ella en la caravana, Maggie va a estar molesta, es que de verdad, Maggie es la persona que más odia a Negan, me atrevería a decir. Más que nada por lo de Glenn, todos sabemos qué pasó en el cómic número 100, básicamente por lo que pasó con Glenn es que Maggie lo odia tanto. Rick aún lo puede perdonar, Rick por eso es que lo tuvo encerrado tanto tiempo, pero Maggie quiere matarlo lo antes posible. Quiero ver ya qué es lo que va a pensar Maggie cuando se entere que Negan se escapó, cuando se entere que Negan estuvo viajando con ella, literalmente en su propia caravana, ¿saben? Como que pensará que hay que matar a Negan lo antes posible. Va a ser muy interesante ver esto, la verdad es que me gustaría verlo ya, pero el cómic se hace en el siguiente mes, básicamente. Luego también tenemos el tema de Lucille con Dwight. Me encanta muchísimo esto, la verdad, me gusta mucho ver a Dwight liderando esa parte de... esta pequeña parte armada, se podría decir, de los salvadores. Pero el que ha dejado a los salvadores hace que se queden sin líder, ¿saben? Entonces, puede ser que tal vez en algún momento Negan vaya a ser los salvadores y tome de nuevo liderazgo. Además de eso tenemos lo que sería la representación de lo que es Lucille, Dwight dice que quiere cambiar, dice que no quiere hacer que vean al bate como si fuera el bate que gobierna a todos, ¿saben? Como que tomas el bate y eres el líder de los salvadores, no. Dwight quiere cambiarlo ya que sabe que demuestra una tiranía, que fue lo que hizo Negan, básicamente. Quiere que demuestre un poder, básicamente lo que sería una organización, un nuevo grupo, un nuevo comienzo para los salvadores, a pesar de que los salvadores no estén más con Dwight, ¿no? Bueno, básicamente eso fue lo que pude ver con lo que pasó con el bate y Dwight. No sé cómo es que le hace Dwight para seguir teniendo el bate entre las manos, yo no me atrevería a tenerlo, ya que Negan hizo cosas muy sucias con ese bate. Negan lo confirma, de hecho, pero bueno, son cosas de cómic, ¿no? Luego también tenemos a Eugene y la radio. A ver, tenemos mucho más de esto, de hecho casi en todos los cómics vemos más sobre Eugene y la radio. No sé exactamente qué es lo que podría pasar aquí. Yo sigo diciendo que podrían ser el grupo este Wellington del videojuego, pero no tengo idea si es que esto podría ser cierto. Ya saben que en el cómic no hay nada dicho, en el cómic todo es nuevo, así que es imposible definir o predecir algo basándonos en lo que va a venir, básicamente. El cómic es una historia nueva, no tiene base en nada, y es por eso que es tan difícil predecir. Pero bueno, vamos a seguir. Lo siguiente que quiero hablar es sobre Aaron y Maggie, el grupo de Rick, evidentemente, está buscando a Negan. Es aquí donde Aaron y Maggie salen a buscar a Negan, van a hacer un lugar, llegan a ese lugar y todo eso, y comienzan a seguir las huellas de Negan y el chico este, ¿no? Muy interesante, la verdad, eso nos confirma que la portada del cómic número 154 es justamente Aaron, la persona que va a comisión. Yo pensaba que iba a ser otro personaje, la verdad, porque se veía demasiado rubio para ser Aaron. No les voy a engañar, lo vi en el video de Makeup Ad Presents, donde decía que Grover Kirman dijo que estaba creando un nuevo cover, se podría decir, una nueva portada, para un cómic, y se parecía un personaje nuevo, un personaje que iba a tener importancia próximamente. Así que pensaba que tal vez esta podría ser la portada de la cual hablaba Robert Kirman. Tenía sentido porque fuese unos meses y tendría sentido porque Robert Kirman estaría hablando sobre eso y estaría haciéndolo sin que nosotros lo hayamos visto, ¿saben? No tengo ni idea, la verdad, por qué pasó esto. Aún no tenemos la portada del cómic 155, desgraciadamente, así que no podemos saber exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, tenemos a Aaron y a Michonne fuera, parece ser que van a ser capturados o algo así por los susurradores, van a ser rodeados más que nadie, van a tener que luchar. Todo esto lo veremos en el próximo cómic, el cual es el número 154, sí, wow, 154 ya. Pero bueno, en fin, creo que el cover del número 155 ya salió, voy a buscarlo, de hecho, The Walking Dead 155, ya salió, me parece, sí, ya salió. Entonces fue el número 156 el que no vimos, bueno, ahí podría aparecer el personaje que aparecerá, lo publicarán el siguiente día, el 13, 13 de abril probablemente, y ya está. Y bueno, entonces no vemos nada más, también está el final, bueno, esa es una escena que me encantó muchísimo, ver que el chico este le entrega a Negan la chaqueta entera y vemos por fin que Negan aparece, o sea, hemos visto a Negan encerrado por como cuánto, 25 cómics se podría decir, y ahora vemos de vuelta a Negan, la verdad es que me gusta mucho ver a Negan otra vez con su chaqueta, bien imponente ahí para lidiar a los salvadores. Me pone a pensar mucho que es lo que podría pasar con Negan, ya que no hay nada dicho, la verdad, yo diría que no se puede unir con los susurradores, pero parece ser que todo va a ir por ese lugar, la verdad. Bueno, más que nada porque los susurradores sabemos de que su gente viola a la gente menor, a las adolescentes, entre comillas, como Lydia, y Negan está completamente en contra de la violación y de hecho lo dijo en un cómic, no recuerdo cuál fue, número 117 me atrevería a decir, pero lo dijo así, Negan ya está completamente en contra. Así que no puede unirse contra los susurradores, básicamente, por esto, Negan no aceptaría esto, además sería como que el chico este de aquí domine a Negan y le diga lo que va a pasar, ¿saben? Además de eso no creo que Alpha confíe en Negan tan rápidamente, si alguien viene y te dice que se quiere unir a ti porque o de la misma persona, no creo que le harías caso, de hecho Alpha no lo haría, no lo haría. Pero bueno, en fin, no sé qué vaya a pasar. Yo me atrevería a decir que Negan va a hacer que al niño lo maten y ya está, bueno, al chico, no sé por qué le digo niño, al chico lo maten y va a ir con los salvadores y va a intentar volver a ser el líder y ya está. Podría ser interesante ver una unión entre susurradores y salvadores, no tengo ni idea, la verdad, porque en primer lugar los susurradores no tienen razón para atacar al grupo de Rick, no ha pasado nada malo, simplemente desde el cómic número 144 dejaron todo claro que no iban a luchar contra ellos. Además dejaron la línea ahí, que Sengen la cruzaba, los mataba. Pero a ver, si es el grupo de Negan, no tienen razón para atacar porque no es algo... Bueno, Negan le diría que no está a favor del grupo de Rick, entonces cruzarían la línea, pero no sería como si fueran del grupo, ¿saben? Espero que me entienda, la verdad sé que no me explico muy bien. Pero a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aaron y Maggie, bueno, lo que ya dije, Negan y lo que va a pasar con los salvadores, no tengo ni idea qué es lo que vaya a pasar, la verdad. Ya digo, en el cómic uno no puede decir lo que va a pasar porque es una historia completamente nueva, no es como en la serie de televisión, por ejemplo, que puedes decir, va a pasar esto, porque en el cómic pasa esto, en el cómic no puedes decirlo porque no hay nada en que se base. Y nada más a comentar, la verdad solo es eso, un cómic interesante. Ah sí, me estaba olvidando, el tema de Magna. Ok, le ha dado mucha importancia a Magna en este cómic, le ha dado como una o dos páginas más o menos, lo cual es mucho. Me gustaría ver más sobre este personaje, ya que en el cómic número 127, no, 128, vemos la portada del grupo de Magna y fue como algo súper interesante que irá a pasar con ella y al final no pasó nada, ¿saben? Como que la dejaron ahí detrás. Creo que tienen que darle más importancia luego, no creo que la dejan matar ahora mismo o pronto. Siento que debe ser más importante para el grupo de Rick, no sé, tal vez sea su mano derecha, porque a Rick le falta una, la verdad. Bueno, literalmente le falta una mano, literalmente le falta una persona que esté a su lado siempre, ¿saben? Michonne podría tomar ese rol, pero es además que Michonne se va a ir al reino a liderarlo, así que no podría ser. Y bueno, no hay mucho más a comentar, la verdad, no es que sea la gran cosa este cómic. A ver, últimamente el problema que tienen los cómics es que tardan demasiado en mostrar la trama, ¿saben? Es el mayor problema que tienen, es por eso que no me gusta tanto cómo lo están llevando. Espero que en la serie de televisión lo mejoren, la verdad, porque esta parte es súper floja y no tengo ningún reparo en decirlo, es muy floja esa parte del cómic. Ya quiero ver la guerra entre susurradores y Alexandria, básicamente. Eso es lo más importante y ya está. Y bueno, también hay una escena que no leí en una parte de mi lectura del cómic. Ir a la parte donde Negan mata al chico este para estar, básicamente, libre. Es la parte que no leí, ahora que me doy cuenta. Bueno, en fin, no la leí por algún motivo, creo que me salté esa parte. Pero bueno, lo que quiero decir es sobre eso. No creo que Negan se vaya a unir con los usurradores, la verdad, no lo creo. Porque como ya dije, los usurradores violan y Negan está completamente en contra de la violación. Así que, no sé, no tendría sentido que Negan se una con ellos, ¿saben? Por más que ambos odien a Rick, por más que ambos quieran destruir a Alexandria, no creo que hagan esto al final. No tendría sentido. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, no olviden dejar un me gusta. Ya saben que eso me adoraría muchísimo. Pueden comentarme sobre este cómic, qué es lo que piensan. Sé que no hay mucha gente que lee el cómic, lo sé. Sé que la mayoría de gente ve la serie y ya está. Pero la verdad es que el cómic es una historia muy interesante y tendrían que verlo. Para entender lo que está pasando en la serie de televisión. Y para emocionarse más con lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero bueno, un saludo para Mediyak, para Dross Rostan. Es aquí donde voy a poner la frase de mi libro, Luna de Plutón. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina. Para LordDrogat123, para Back y Grand Return. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver... Muchos más amigos de Walking Dead Español. Aquí es Chico Velasco y que tengan un buen día.